Música Música Felicidades, feliz cumpleaños Música Felicidades, feliz cumpleaños Te amamos, feliz cumpleaños Música Música Felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, chata te queremos Vamos, bichy, feliz cumple Te amamos Por cierto, por ahí un pajarito nos dijo que el domingo Es un día especial porque es tu cumpleaños 23 años 23 años, muy bien, muy joven Bueno, gracias por todas Si falta un poquito de presentados Por un motivo, estamos a tiempo De poder felicitar a la iglesia Por cierto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!